¡Democracia! 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 ¡Dónde está! 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 La democracia, migas, torreos parados, democracia, los trabajos de corrales, democracia, migas, tiendes militares, democracia, migas, y nos portivos, democracia, migas, y a todos malos ritos, democracia, veniente a la misión, democracia, nos quita la misión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La democracia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La democracia. Nos llevan engañando con esta puta barca Ya desde antes de la decadora Y no nos creemos nada, no nos creemos nada No nos creemos nada, nada, nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La democracia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La democracia ¡Democracia! 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 ¡Mierda! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La democracia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La democracia Oh, 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 yeah ¡Bella!